¡Qué hubo les! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Keló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Muah! ¡Uro show! Señores, más adelante vamos a regresar con amigo de la casa, el doctor Daniel Linares. ¿Qué le vamos a preguntar? Yo le tengo una pregunta, muchachos. ¿De qué? A ver. ¿Cuál, cuál, cuál? En mi familia, en lo personal, en la familia Calanche, no en la Molinar, la Calanche es por parte de mi mamá. Sí. Literal. Todos diabéticos. Todos. ¿Es real? Mi hermana tiene diabetes, es menor de 10 años que yo. De niña agarró diabetes. Mi hermano, 7 años mayor que yo, diabetes. Mi mamá tiene diabetes. Es un aparatito para hermano. Mi abuelo, mi abuela, mis tíos. ¿Es heredada o es porque abusaron del azúcar? Pues las dos cosas, o sea, viene la genética de la familia. ¿Cuál es el porcentaje que tú tengas? Por el favor de Dios. Yo a mis 44 ahorita no tengo todavía, gracias a Dios. Ni vas a tener porque estás comiendo muy bien. Dios quiera y no. Pero la pregunta es, ¿se puede superar la mala genética de la familia? Te tengo un mono enterrado en el azúcar, en un costal de azúcar. O ya estás condenado. Si, por ejemplo, en tu familia corre el cáncer, en tu familia corre la alta presión, en tu familia corre la diabetes, el alta... En mí la alta presión. ¿Qué onda? En la familia el cáncer. El botecito, el botecito, el botecito. El botecito. Sí, sí. El botecito. Sí, 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 sí. Señores, y bailando el botecito. ¿Qué? Vamos a recibir con nosotros, amigo de la casa. Lo queremos retiarto. Sí. Él está grandote, fuertote. Muy. Guapote. ¡Gresota! La voz. Tiene la voz gruesa. Ah, sí, tiene la voz bastante gruesa. Tenemos con nosotros al doctor Daniel Hinares. ¿Qué pasó, doctor? ¡Bien, Doc! Feliz viernes. ¿Cómo están? Igualmente, Doc. Qué gusto saludarlos. Muy felices, Doc. Oiga, doctor, una pregunta, una pregunta. Fui al doctor ya hace un rato y me dijo el doctor, porque le platiqué la genética que corre en la familia, que mi mamá tuvo diabetes, en paz descanse, mi hermana nació con diabetes juvenil. ¡Wow! Sí, mi hermano a los cuarenta y que hubo diabetes, mis tíos. De hecho, tenía un tío que le mocharon las patitas. ¿En serio? Sí, en su silla de ruedas. Al papá de mi papá también le cortaron las piernas por diabetes. ¿Por diabetes? No. Entonces, ¿cómo era diabetes en tu familia? Sí. De parte, mi papá. Ahí en la torre. Sí, de mi mamá cáncer. No, no, ¿y sabes qué dijo el pelón cuando le amputaron las piernas al tío? Piensa bien lo que vas a decir. ¡Chin! Dije, ¿qué pasó? No, calza menos que yo. Este güey quería los tenis. Este quería los tenis. Quería los tenis. Respeta. Doctor, entonces, ese doctor me dijo, 80% probabilidades que a ti también te va a dar diabetes. Sí, igual que a mí. Igual que a mí. Yo tengo 80% probabilidades. Y ahora, ¿hay familias donde corre alto colesterol, alta presión, cáncer, diabetes? Doctor, ¿podemos, el ser humano puede superar su genética, esta genética mala herencia familiar o no? Diga que sí, por favor. Doctor, oye, eso es una pregunta interesantísima y hay una forma de combatirlo. Ok. ¿Cómo, cómo? Y cuando diga esto se van a creer, no ser racista. ¿Qué? ¿Cómo? Me explico. Por favor. Hay ciertas razas que se quedan solo, solo procreen entre ellos mismos y si hay una enfermedad, ¿qué va a pasar? Esa enfermedad sigue en la familia, porque sigue en la sangre de esa raza. Por eso usé esa palabra. No me refiero a que no sean racistas. Lo que me refiero es que no hay nada de malo en una persona latina casarse con un americano. Bueno, pero hay ciertas razas en el mundo que solo se casan con esa raza. Ajá. Y eso hace casi imposible que esa enfermedad no siga siendo heredada. Ajá. ¿Ok? ¿Me entiendes? No entiendo. Espéreme. Nosotros estamos como el meme, así, ¿no? Es que, doctor, ahí se contradijo. Ok, pero. Ahí se contradijo. Si esa raza trae una enfermedad, se la va a pasar a los otros. Y si no la trae, pues no se la va a pasar. No. No. Incorrecto. Ah. ¿Ok? Porque. Corríjame. Reprobado como en la escuela. Cállese. Reprobadísimo. Ok. A ver. Otra vez. Estás bien burro, güey. Estás bien burro. Déjame entender, doctor. Mi madre y mi padre tienen una enfermedad. Sí. ¿Ok? Entonces, mis chances de tenerlo, es casi un cien por ciento, porque ambos lo tienen. Ahora, si mi madre lo tuviese y mi padre no. Ah, ok. Yo heredo de ambos. Y es casi como tirar una moneda. Ok. Entonces, ¿cuál es mi porcentaje que me dé la enfermedad? 50, 50, 50. Exacto. Órale. Y entonces, mientras menos se procrea con la otra persona que también tiene la enfermedad, más baja el porcentaje. Ah, muy bien. Ya entendí. Sí, entonces, doctor, por ejemplo, Calanche, que es el apellido materno, mi familia Calanche, todos diabéticos, todos. Sí. El molinar es alcoholismo. Mi papá murió de cirrosis y todo el rollo. Entonces, de hecho, también me dijo ese doctor, dijo, las probabilidades de que tú también seas alcohólico, cuidado, porque vienes de un papá alcohólico. Ajá. Pero entonces, la diabetes ahí se diluye un poco, doctor. Sí. Se diluye, pero el problema de diabetes es que no es tanto familia, sino, acuerden, no el apellido, sino la parte de ser mexicano, de ser latino. ¿Qué? O sea, los latinos es casi un cincuenta por ciento al día que nacen. ¿Qué? ¿Qué? Cincuenta por ciento que van a ser diabéticos. ¿Qué vamos a ser diabéticos o no? Es la raza más alta en todo el mundo. Oiga, Doc, una pregunta. Usted está hablando de que cuando te procrees con otra raza y todo, pero si ya estamos aquí en el mundo y en el planeta y ya tenemos esta posibilidad alta, ¿qué podemos hacer para evitar enfermarnos? O sea, alimentación, ejercicio, ¿qué hacemos ya hoy? Alimentación y ejercicio es lo único que se puede hacer. Además de tratar de alterar lo que ya está en nuestra genética, ¿ok? Sí. Así que solo, por ejemplo, a mí también me dijeron lo mismo, ochenta por ciento probabilidad que me dé diabetes, por eso es que me trato de mantener delgado, no estar sobrepeso, comer saludable, hacer ejercicio, y eso es lo único que me ha mantenido hasta la edad que tengo ahora, que no tenga diabetes. Eso es importantísimo el estar en un peso ideal. Claro. Y, o sea, espéreme, algo importante que dijo el pelón allí. Ahí viene el pelo. Espérame, espérame, no, no, espérame. Se quedó dos horas pensando así, yo pregunto. Ahí viene, ahí viene con su pregunta idiota. El doctor, no, el doctor dijo que sí, tú dijiste también que hay alcoholismo en tu familia y hay diabetes. Ahora, tú no tomas, ¿no? No, de vez en cuando, a veces casi no. Casi no, casi no, papi. Del alcoholismo ya te salvaste entonces. Ajá. Pero el diabetes no. Ajá. Así que, 100% que te va a pegar. Oigan, regresando un poquito al que usted dijo que si eres mexicano, 50%, o sea, nada más por la nacionalidad. ¿Por qué? Nada más. ¿Por qué? 50%. ¿Por qué tenemos ese alto porcentaje? 50%. ¿Y mucho? ¿Por qué? ¿Por qué nací? Sí, asegurado. ¿Por qué? ¿La dieta, la canasta básica que tenemos o por qué es, doctor? Genética y el estilo de vida. Porque el problema de diabetes es que puede venir de ambos, puede venir de la genética, o sea, lo heredas de la familia. O estilo de vida. Eres sedentario, estás sobrepeso, no haces ejercicio. Ese es otro problema, donde te puede dar diabetes. Concha. También será parte de la canasta básica, doctor, de que, por ejemplo, tortilla en México. Pan dulce. Qué rica es la tortilla. Conchas, tamales. México creo que es el país número uno que consume refresco de cola también. ¿Y de pie? ¡Niaca, ñaca, un conchacito allí! Un aplauso por la paz, comediante. ¿Cómo? ¿Dijiste? Ya lo dije. Y a eso me refiero. A eso me refiero a estilo de vida. Exacto. Ahí se incluye la dieta. Me da tantito. Eso es importantísimo en Puerto Rico. Sí. Es igual. Está ya al 50% igual. ¡Hala! ¿Quién quiere una fresca de cola? ¡Hola, Tere! Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Daniel Linares, por favor? Bueno, mi pregunta es, ¿se puede dar diabetes de estrés o ayunar? ¿Por estrés? ¿O por ayunar? Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa a nadie, ¿eh? Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria A. Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Ya estamos completitos. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Bien, señores. Estamos de regreso con el doctor Daniel Linares. Y nos quedamos con la pregunta de Tere. Hola, Tere. Hola. Dice Tere que, doctor, ¿puede dar diabetes por estrés o por ayunar? Ay, ojalá no. La contestación es no. No debe dar. ¿Ok? Ahora, ahora, este es el problema del estrés, especialmente si uno ya tiene diabetes. El estrés va a causar que el cuerpo produzca más cortisol, que es como cortisona, prednisona. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Cortisol? Cortisol. ¿Sabe? ¿Qué no es el de las uñas? El cortisol es un antiinflamatorio. Ahora, el cortisol actúa casi es un antagonista contra la insulina. O sea, que va a causar que suba en la sangre el azúcar. Y si sube el azúcar en la sangre, eso es peor para diabéticos. Ok. O el estrés también puede causar que uno coma demasiado y entonces suba de peso. Y ahí te da diabetes. Porque mucha gente dice... En cierta forma indirecta, el estrés sí puede causarlo. Pero no ayunar. Eso es completamente al revés. El ayunar ayuda que no te dé diabetes. ¡Oh, my God! Oiga, doctor, porque dice la gente, me va a dar diabetes contigo, con un coraje. Dicen que con un coraje da, se dispara la enfermedad. No. Lo que pasa es que el coraje es como un estrés y también sale cort... El cuerpo produce cortisol. Y el cortisol hace que suba el azúcar en la sangre. O sea, en cierta forma suena en una forma graciosa, pero sí es cierto que sube el azúcar. Denos tips del ayuno, Doc. Porque mucha gente llama... La verdad, tenemos las líneas llenas y quieren platicar con usted y hablan del ayuno, el ayuno, el ayuno, el ayuno. Pero mucha gente está desinformada o en internet lees una cosa, unos dicen una cosa, otra cosa. ¿Usted qué es el mero mero? ¿Qué hacemos con el ayuno? El ayuno es una de las cosas más saludables que se puede hacer. Y, por favor, los que estén escuchando, no causa úlcera en el estómago. Eso es... Casi todos me dicen, Doc, ¿me va a dar una úlcera si no como? No. Sí, hay mucho ácido. Tienes más chance a que te dé una úlcera por comer. ¿De veras? Que el no comer... Sí, así que ayunar tres días consecutivos. ¿Qué? Se ha probado que disminuye el chance a diabetes. Te puede disminuir hasta el chance de que te dé Alzheimer. ¡Órale! Cero comida por tres días. Y aumenta el sistema inmune. No lo empeora, lo mejora. Estaba platicando con un chavo y lo me dice, yo ayuné por tres días. Dice, y todas las mañanas me aventaba mi apple cider vinegar con vinagre. Le digo, güey, ¿ahí ya rompiste el ayuno, güey? Pues sí. Pues sí, 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 sí. ¿Rompió el ayuno con eso sí o no, doctor? Sí, lo rompe. Es puro, puro, solo agua. Exacto. Alguna gente hasta toman café y para mí eso es romper el ayuno. ¡Todo! Espérese. Agua. El café, o sea, ¿no podemos tomar café si estamos ayunando? ¿Qué? No, porque es un estimulante y quieres que el cuerpo solo, acuérdate, cuando ayunas el cuerpo está que en un estado ketónico, ¿ok? Uy, no. Un estado ketónico por tres días es bueno para el cuerpo. ¡Qué raro! O sea, ¿ni tampoco tecito? Un tecito, acuérdate, el té es más líquido que el café y tiene casi como una cuarta parte de la cafeína. Creo que está bien, o una tercera parte. Sí está bien. Oiga, Doc, una pregunta. Dice que lo hagamos por tres días, pero si alguien está iniciando, no creo que se vaya a los tres días. Pausazo, tú no necesitas ayunar, Pausazo. ¡Qué enferma! Señorita, usted se desaparece. La última vez que yo te viven, no necesitas ayunar, créeme. No, 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 yo no. Necesitas comer, es lo que necesitas. Sí, ya, este sonó intervention. Se me hace que llegas a tu depa y te das unos latigazos tú. No, no me latigo. ¡Por gorda, por comer! No, jamás, jamás. Por favor, Pao. Me gusta estar informada, Doc. Me gusta estar informada. Las personas que no pueden, o sea, ahorita alguien nos está escuchando y dice, yo quiero hacer ayuno intermitente, pero no puedo hacer tres días. ¿Cómo comenzar el ayuno? Fácil. Hagan solo un día. Un día, 24 horas. Yo tengo pacientes que les digo, vas a tomar un día de la semana, un día, y vas a ayunar todo el día, todo el día. Y lo vas a repetir la semana después, y después, y después. Y esa gente, al final del mes me pierden cuatro o cinco libras. ¿Qué tal un día sí? Es que para uno no suena como mucho, pero es mucho. Un día sí ayunar y el otro no, doctor. Marrañarme. No, un día de la semana. Solo un día de la semana. Muy bien. Mira, tenemos a Jackie con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Jackie? Mire, doctor, mi suegra, que en paz descanse, murió de diabetes. Mi suegra tiene la diabetes. Mi esposo le acaba de detectar diabetes hace dos años. Y ahora la preocupación de mi esposo es que mi cuñado pueda heredar la diabetes. Pero también mi cuñado en una sola noche se le amanece tomándose un 24. Y el día siguiente hasta parece que el olor que él suelta es como si él estuviera muerto, pero vivo. O sea, el olor que él tiene es que él lo apesta. ¿Qué edad tiene él? Sí, él también se salpasa en comer. Treinta años. Uy, muy joven. ¿Está sobrepeso? ¿O está bien? Sí, él más o menos por lo que él está, yo calculo que él está en las doscientas libras. Ok, pero depende de cuán alto sea, doscientas está bien. Sí, son cuatro piezas. ¿Cuánto mida? Barril. Está un poco más grande que yo. Yo mido cinco o dos, él se podría decir que está como en los cinco o seis. Cinco o seis, doscientas. Ok. Sí, él tiene que tener mucho cuidado, pero él entonces también bebe mucho alcohol, ¿verdad? Sí, pues durante la noche prácticamente se puede tomar un veinticuatro al solo y se amanece. El problema de él no solo va a ser diabetes, pero que le va a dar una hepatitis alcohólica. Y eventualmente, sobre el tiempo, eso se convierte en qué? ¿En qué? En cirrosis. ¡Guau! Me dio miedo. Ah, ¿verdad? En cirrosis. Porque el hígado ya no puede seguir reparándose. Como el mamut chiquitito. Sí. Sí. Ahí tiene que ser un cambio de vida, me imagino, ¿no, doctor? Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo y, de nuevo, siempre se dan cuenta que hablo mucho de las inyecciones de semaglutides para bajar de peso. Ahora la FDA quiere aprobar las inyecciones para el alcoholismo también. ¿Qué? ¿Esa misma inyección? La misma inyección para el alcoholismo, para la gente que tiene compulsividad apostando. ¿A poco? ¿Qué, doctor? Porque esto va a una parte en el cerebro que es como la compulsividad, el comportamiento compulsivo. ¡Guau! ¡Qué increíble! Sí, es increíble. Doctor, ¿dónde la gente puede obtener un poco más de información sobre esa inyección y sobre cualquier otra pregunta que tengan? ¿Dónde le pueden llamar, por favor? Sí, sí, claro. Me pueden llamar al 626-427-1757. Es ese 626-427-1757. ¿Y en redes sociales, doctor? Doctor Linares. Es así escrito TikTok, Facebook, Instagram, la que quieran. Doctor Linares. Oigan, síganlo en redes sociales porque subimos una foto con él y las señoras, ¡ay, ese es el doctor Linares! ¿Se creían que era yo? Si voy, ¡cúreme, doctor! Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo, puro show. ¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. Mi padre fue asesinado una mañana. La gente no quiere tu opinión, quiere tu validación. ¿Estás listo para convertirte en indomable? ¿Estás listo para convertirte en indomable?